¡Hola! ¿Qué onda Melinas y Melinas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Si es la primera vez que te pasas por aquí, bueno, mi nombre es Melina y te invito a que te suscribas al canal para que formes parte de mi familia y que me sigas en todas las redes sociales. Estoy como Melina Makeup una sola palabra. De todas formas, todos los links directos pues están debajo de este video. Y bueno, el día de hoy les traigo un video que yo personalmente estoy sorprendida. La verdad es que me sacó como que de onda al ver un TikTok y lo puse a prueba y dije, tengo que grabarlo. Y bueno, se trata de ya no utilizar nunca más el shampoo, que porque el shampoo a ciertas personas hace daño o les deja frío el cabello, y lavarlo igual pero con acondicionador. Yo también me hice la misma pregunta que te estás haciendo. Así de que bueno, si quieres saber cómo me fue, pues vamos, vamos, corre. Te invito a ver el siguiente video. Y bueno, mi lindas, estaba viendo yo TikTok así muy a gusto cuando vi a una muchacha. Aquí les voy a poner la foto de ella, se llama Anilek, algo así. Si no lo dije bien, bueno, es que no lo recuerdo. Pero bueno, aquí está su TikTok, aquí está su usuario. Y ella ya hasta tiene un hashtag, un equipo, un team de puras chicas que no utilizan nunca más el shampoo. Que ella se lavaba el cabello con acondicionador, que ella tiene tres años haciéndolo. Y bueno, yo vi su cabello y dije, esta mujer qué pelazo tiene, tengo que intentarlo. Bueno, estuve leyendo alguno de los comentarios de la gente en su TikTok. Y bueno, muchas personas le decían, pero es que cómo no te saca caspa, no te lo deja grasoso, no se te cae el cabello, etc. Un chorro de hate también, porque bueno, yo sé que van a haber personas que están en contra y a favor. Y yo personalmente lo dudé. Así de que dije, bueno, antes de decir o dar una opinión, hay que probarlo. Ella dice que tiene tres años de usarlo y que bueno, si fuera verdad que se le cayera el cabello, pues ya ahorita estuviera pelona, tuviera el cabello feo, etc. Pero bueno, también puede haber que sea truco. Así de que bueno, yo lo puse a prueba y esto fue lo que me pasó. Así de que si quieres saber si me lo lavé con shampoo o con acondicionador, qué fue lo que me pasó. Pues te invito a ver el siguiente video y lo compruebas tú misma. Bueno, mi lindas, yo no me lavo el cabello todos los días y ya este era mi tercer día sin lavarlo. Quiero que lo vean y se empezaran a poner un poco sucio. En las puntas lo tengo, la verdad es que ahorita un poco reseco. Y bueno, quiero que vean cómo se ve para que ahorita que me lo lavé con el acondicionador vean a ver si me quedó más grasoso o no. Así es como se ve en las puntas y en las raíces. Así es de que bueno. Vamos a intentarlo. Bueno, la acondicionadora que voy a estar utilizando es este de Herbal Essence. Lo primero que voy a hacer es que me voy a mojar muchísimo el cabello para que esté súper mojado y me pueda ser más fácil aplicarlo. Voy a aplicar una cantidad como si me fuera a aplicar shampoo. Lo voy a aplicar exactamente igual, solo que en esta ocasión lo voy a estar mojando y tallando, mojando y tallando. Lo que sí es que hay que quitar muchísimo el exceso, así de que yo estuve moje y moje en mi cabello, hasta sentir que realmente no tenía nada, nada de acondicionador, pues para que no se nos vaya a ver grasoso o algo. ¿Qué onda, Melinas? Bueno, pues ya salí de bañarme y les debo de decir que en el proceso que me estaba bañando, pues sí se siente un poco extraño la sensación de que no había espuma. Ella dice que no hay que poner una toalla así como lo estoy haciendo yo, pero pues es que la verdad es que tengo tan largo el cabello que no me quería mojar la espalda. Otra cosa que sentí que a la hora que me estaba enjuagando, pues sientes el cabello como súper suave, eso sí, lo siento súper suave. Y bueno, no me he puesto nada normalmente para este momento, para yo cepillarme, me pongo una crema de peinar. No lo voy a hacer, a ver si es verdad que queda súper suave y si siento que no, pues sí me voy a... Si siento que la necesito la crema de peinar, pues me la voy a poner. A ver, entonces bueno, yo me cepillo con este peine de cerdas así, este lo compré en Abón hace como 20 años, ¿ok? Y pues déjenme decirles que no lo siento grasoso el cabello. No sé, pensé que me iba a quedar así como si me hubiera puesto vaselina, pero pues hay que ver, hay que ver, hay que ver. Hasta ahorita la verdad que sí lo siento limpio, todo bien, me huele muy rico, entonces voy a ver, voy a ver. Y bueno, voy a cepillarlo. Y bueno, voy a comenzar a cepillar, sí, siempre cepillo yo primero las puntas, ella también lo recomienda. Y ya después el largo del cabello. No lo siento tan enredado, pero mi cabello es súper finito, súper lacio y pues obviamente está enredado, ¿verdad? Pero está bien. Y luego además, este era mi tercer día que no lo lavaba el cabello y pues lo traje suelto con chinitos, unos ondas que vieron por ahí. Entonces pues obviamente se enreda más, pero para eso, vean, está súper bien. Estoy sintiendo que me está gustando. O sea, yo ya para este punto lo sentía súper enredado y me tenía que poner crema de peinar, ahorita no siento que la necesite. Otra cosa es que, bueno, cuando yo cepillaba, se me caía mucho el cabello. Voy a ver ahorita, a ver si se cae. Normal, mucho, poquito. Voy a ver. Ahí está ya. Y pues bueno, esto fue lo que se me cayó. Es poco para lo que se me caía, pero bueno, es el primer día. Entonces, bueno, voy a terminar de desenredarme el otro lado y ahorita regreso. Ok, mi linda, ya terminé de cepillarme el cabello. Y así es como se ve. Ya se está secando, se me está secando más rápido. Vean, estoy impresionada porque no se me ve para nada sucio. De hecho, no lo siento sucio, ¿eh? Ni siquiera grasoso o pesado. No lo siento así, lo siento muy suave, increíble. Voy a dejar que se me seque para, no sé, no sé si moldearlo o dejarlo que se me seque al natural, yo creo. Mejor lo voy a dejar que se me seque al natural para que ustedes puedan ver cómo se me va a secar. Ahorita pues que lo lavé con el acondicionador. No manchen, es que estoy impresionada porque yo pensé que no se me iba a sentir así como todo aplastado, cebozo. Y pues no, y pues huele muy rico. Lo siento súper suave, de hecho me vieron cómo me desenredé súper suave hasta las puntas, las siento súper bonitas, entonces pues bueno. Bueno, mi linda, ya me dejé secar el cabello al natural. Todavía falta un poquito aquí en la parte de la nuca, pero quiero que vean cómo se ve, cómo se me secó naturalmente. Yo mi cabello la verdad es que lo tengo lacio y algunas partes así medio ondulado, pero pues nada, nada, o sea, rizado no, ¿ok? Pero quiero que vean cómo se me ve, no se ve para nada, para nada, se ve sucio, de hecho tiene muchísimo movimiento. Lo siento, súper suave, súper desenredado, una cosa de verdad increíble. Hace mucho que no sentía el cabello así, pareciera que me hubiera puesto algún tratamiento de cabello, no sé, vean ustedes las puntas, súper, o sea, súper brilloso, manejable. Tenía mis dudas de ver si no se veía sucio o algo, pero no, vean, vean, nada. Ahí está. Tengo ganas así como que de moldearlo un poquito para ver la diferencia, a ver si se maneja mejor el cepillo, si se nota, si se moldea más fácil, es decir, porque lo traigo como más humectado, más bonito. Y también para que ustedes vean cómo se ve seco naturalmente, ahí está, y si se me seco natural, así, tal cual podrá salir a la calle, no hay ningún problema. Pero también quiero que vean cómo se ve ya estilizado, así que ahorita regresamos. Ok, miren, después, bueno, así es cómo se ve ya moldeado, vean el brillo, o sea, yo estoy impactada, en serio, no lo puedo creer. Y luego, aparte, que se me hicieron los ricitos así como bien bonitos, bien, este, suaves, ¿no? Ni siquiera me he puesto así como sílica, no me he puesto nada, ahí está, vean, qué bonito se ve, súper brilloso, vean. No manchen, ay, aquí traigo la pinza de que me estaba ahorita moldeándome el cabello, pero bueno, así es cómo se ve, vean. Vean, juzguen ustedes, a ver si se me ve sucio el cabello, pues para nada. Ustedes vieron. Pues bueno, meninas, estas son mis conclusiones, la verdad es que estoy fascinada. Definitivamente voy a intentarlo, hacer esto de lavarme el pelo con acondicionador, lo voy a dar la oportunidad un mes, a ver si no veo cambios, ¿verdad? A lo mejor después puede ser que me salga caspa o no sé, tenga algún problema, pero por lo pronto, para ser la primera vez, me encanta. En un mes les hago la reseña a ver de cómo me ha funcionado, si he sentido algún cambio o algo así, para que esperen ese videíto. Por lo pronto, para ser la primera vez, la verdad es que estoy feliz, feliz. Le vamos a dar un 10 y sí, yo creo que sí me voy a unir al team de No Más Shampoo. Y bueno, mil lindas, hemos llegado al final de este video, si te gustó, pues ya sabes, compártelo con quien tú creas conveniente. Suscríbete al canal, sígueme en todas las redes sociales, sobre todo en TikTok, por allá, pues voy empezando y subo muchísimo contenido aquí debajito de este video. Ya sabes, están todos los enlaces directos. Y cualquier cosa, pues déjame saberlo en los comentarios y con mucho gusto te lo voy a responder. Y bueno, pues ya, si Dios quiere, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!